El fentanilo ha sido el gran protagonista de las relaciones entre Estados Unidos y México este año. Por el fentanilo se ha hablado con intensidad de la lucha contra los carteles, de combatir el tráfico de armas e incluso de migración, los grandes asuntos fronterizos. La llamada droga zombi se ha convertido en un reclamo social ineludible para el gobierno de Joe Biden y una herramienta de pelea política entre demócratas y republicanos, donde más de un reclamo acaba en territorio mexicano. Contra las mafias y sus drogas siempre hubo un poderoso antídoto, la asfixia económica. De visita en México, la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Shayan, ha comunicado que se han impuesto sanciones económicas contra 15 personas y dos empresas vinculadas al cartel de los Beltrán-Leib. También aseguró que el fentanilo es una amenaza para la seguridad pública. El tráfico de droga también es un gran peligro a nuestra seguridad nacional. Y es, por supuesto, un peligro a la seguridad pública en México también. No podemos terminar la crisis de la opióide estadounidense y lograr más seguridad sin mirar más allá de nuestras fronteras. Para Shalen, la clave es interrumpir los flujos financieros de los traficantes y también exponer a las empresas relacionadas con los carteles que no son perseguidas o clausuradas de inmediato. El gobierno mexicano tendrá que hacer su parte. La secretaria del Tesoro también anunció que las propiedades que los señalados tengan en Estados Unidos permanecerán bloqueadas. Shalen tiene como objetivo frenar el financiamiento ilícito asociado al fentanilo. Prácticamente no ha habido una reunión entre ambos países este año en la que no se haya tratado este asunto, siempre calificadas de cordiales. En septiembre los republicanos redoblaron la ofensiva contra México proponiendo que el ejército estadounidense cruzara el río Bravo para imponer orden en los carteles del narcotráfico. El presidente mexicano rechazó de plano esa posibilidad. Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. La iniciativa no pasó a mayores, y los ánimos se calmaron. Pero la guerra con los republicanos siempre ha estado ahí. Acusaron a los migrantes de pasar drogas a su territorio, y de ser México el gran laboratorio del fentanilo. Shalen ha afirmado que la mayor parte de los precursores químicos del opioide provienen de China y se sintetiza en México. Pero ambos países lo niegan. Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Estados Unidos quiere firmeza en este asunto. El 5 de enero, en la sierra de Sinaloa, detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del famoso Chapo, con el desmadre propio de estas operaciones y 29 muertos, 10 de ellos militares, y el resto presuntos integrantes del grupo criminal que repelió el ataque con potencia de guerra. Detenciones de capos de la droga y desmantelamiento de laboratorios es lo que Estados Unidos le pide al gobierno mexicano. Y este le responde que vigile con eficacia el trasiego de armas que salen de su territorio hacia México, unas 70.000 cada año, para armar a los grupos criminales. Las crisis sociales son acuciantes para los dos gobiernos. Estados Unidos tiene un enorme problema de salud pública con el fentanilo. México, una verdadera pandemia de violencia asociada al narcotráfico. Están condenados a ponerse de acuerdo, más allá de las provechosas relaciones comerciales, a un lado y otro del muro.